¿Qué tal? Bienvenidos al Espacio de Motor de Soria TV. Hoy nos hemos desplazado hasta el concesionario Yamaha del Grupo Autoria para conocer una novedad que acaba de llegar. Y quién mejor para presentárnosla que Luis Caubet. Muy buenos días. Hola Marina, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí detrás, Luis? Bueno, pues tenemos un producto que llevamos tiempo deseando, porque sí que le han dado mucha cancha, sobre todo en las redes sociales, en la web. Ha sido un trabajo muy largo y muy fructífero. Es la nueva Tenere 700. Es una moto inspirada en el Dakar. Es una moto que, bueno, la gente que conozca todo el tema del motociclismo, todo el tema, sobre todo, de motos tipo trail, va a conocer el modelo Tenere. Bueno, hemos tenido ya varios modelos. Actualmente también tenemos el 1.200 centímetros cúbicos, pero este nuevo modelo va a ser una pieza fundamental en Yamaha y un superventa seguro. En este caso tenemos la Tenere 700 dentro de ese grupo Tenere. ¿Qué novedades nos trae este modelo? Bueno, lo primero, hablemos un poco igual del motor. El motor ya es un motor que tenemos en Yamaha, lo ha heredado del MT-07, de la Tracer 700, un motor cuatro tiempos, bicilíndrico, que desarrolla casi 75 caballos, por lo que potencia va a tener de sobra, sobre todo tiene un buen par motor y muy buenos medios y altos, para que esa conducción en terreno más resbaladizo, trialera, sea muy divertido y, sobre todo, muy efectivo. 75 caballos, no nos vamos a quedar cortos, desde luego. Una moto, como bien decías, inspirada en el Dakar, también su suspensión. Sí, hablamos de una suspensión delantera, una horquilla invertida, de largo recorrido, por lo que puede amortiguar y puede absorber todos los impactos que, sobre todo, a la gente en enduro, porque es una moto muy endurera, gracias a su depósito estilizado, su posición de conducción, tanto de pie como sentado, muy agradable y muy endurera. Esta suspensión es una maravilla, yo creo que es lo que más puede resaltar la moto, porque hablamos de una moto muy versátil. Atrás tenemos también una suspensión regulable, incluso tenemos ahí un mando para poder regularlo, por lo que consigue una moto muy completa. Podemos regularla en función de nuestras necesidades, porque ¿a qué tipo de público estaría dirigida esta Teneres 700? Bueno, como te he comentado Marina, es una moto muy versátil, entonces esta moto, tanto para endureros, como para gente que está empezando y le gusta una moto alta. Para gente que quiere la moto para todo, para ir a trabajar, para el día a día, para viajar, también es una moto que gracias a esa pantalla alta, gracias a ese depósito que le va a cubrir bien en forma de carenado las piernas, pues le va a valer para viajar, para pasárselo bien, en el monte, para el día a día, para ir a trabajar, es una moto que vale para todo el mundo. Es una moto que podemos usar de lunes a viernes para ir a la oficina y sábado y domingo a disfrutar al campo. Exacto, ese es el espíritu. Más cosas a resaltar que tiene también es, por ejemplo, unas llantas radiales de 21 y 18 pulgadas atrás. También ese toque, ya te digo, como denota la moto, ese toque Dakar. Los frenos, tenemos doble disco delantero, frenos Brembo, por cierto, y freno trasero. Importantísimo, ABS desconectable. Hay muchas motos de este tipo, tipo trail, que no se puede desconectar el ABS. Error. Bueno, al desconectar el ABS, podemos lograr una diversión mucho mayor en terrenos, lógicamente, fuera de carretera. Podemos jugar muchísimo más, ¿vale? Para bloquear el trasero cuando queramos nosotros. Como bien decías, Luis, inspirada en el Dakar, porque lo que me ha llamado mucho la atención es la pantalla que tiene. Sí, la pantalla es una pantalla digital, lógicamente, muy, muy, muy visible. Es decir, queremos toda la información posible en el menor tiempo posible. Es decir, de echar un vistazo a la pantalla y que veamos todo perfectamente. Hablamos de un cuenta kilómetros y un cuenta revoluciones digital. Hablamos del indicador de marchas, un pequeño ordenador de abordo. Te va a marcar consumos medios, instantáneos, temperatura del motor, exterior, pues para tener toda la información a vista, que es muy importante. Y hay otra cosa también a resaltar, que es una barra superior para poder colocar cualquier GPS o cualquier dispositivo móvil, que ya viene de ser en la moto, ¿vale? Como es así también el cubre cárter de aluminio y los paramanos. Porque, como te he comentado, es una moto muy trail, muy Dakar y lo agradecerá a todo tipo de cliente. Muy útil, ese cubre manos, la parte de abajo protegida y la barra para sujetar el GPS me ha gustado el invento. Para sujetar un GPS, un teléfono móvil a la hora de una ruta por el campo, pues nunca viene mal. Sí, es una moto que ya tiene 16 litros de depósito, te da una autonomía bastante grande. Entonces, lógicamente, la gente que busca este tipo de motos, pues va a querer trazar sus rutas, planificarlas y tener esto ya de serie es un puntazo. Porque sin otras motos hay que colocarlo y tal, ¿vale? Hablando de colocar también, hay diferentes paquetes de accesorios o accesorios muy convenientes, como es el tema de maletas de aluminio, faros antiniebla, un cubre cárter más ampliado y reforzado. Pues bueno, hay un montón de cosas. Podemos personalizar a nuestro gusto. Sí, sí, sí. Y lo hacemos todo aquí. Decíamos que es una moto que estamos presentando casi en primicia, una prueba que ha venido aquí hasta Grupo Autoria. Todo aquel que quiera verla, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede probarla y dónde tiene que venir? Claro, lo bueno que tenemos es que es una moto de demostración. Nos acaba de llegar, efectivamente es una primicia, tiene que venir aquí al concesorio o llamarme por teléfono. Y la moto está disponible para todo el mundo. Incluso pueden probarla los que tengan el Carnet A2, que es un puntazo también, ¿vale? Porque también es una moto que se puede limitar, se puede comprar ya limitada, lógicamente, para el Carnet A2, para que sea para todo tipo de público y todo tipo de moteros. ¿Vale? Como te he comentado, es una moto muy versátil, indicada pues para todo tipo de clientes. También tenemos una forma de pago muy buena, que es el Easy Go de Yamaha. Ya hemos hablado en otras ocasiones, que a los tres años te permiten quedarte con la moto, cambiarla o devolverla. De esta manera tienes la recompra garantizada por parte de la marca y luego también es una facilidad de pago, ¿vale? Por ejemplo, en la misma web que os invito a que entréis de Yamaha, que está fenomenal porque puedes configurar la moto, tienes accesorios, tienes absolutamente todo bien a la vista, viene una simulación que por 100 euros al mes te puedes llevar la moto. El precio de venta, hablamos, que es de 9.899 euros, que es un precio muy competitivo para la moto que es. Y luego también tenemos esta forma de pago que por 100 euros al mes puedes llevarte la moto, que es un puntazo. Y luego dentro de tres años decidimos si nos la quedamos o no. Eso es, pues quedártela, cambiarla o devolverla. Tienes todas las puertas abiertas de cara al futuro y la recompra garantizada por parte de la marca. Tenemos la seguridad de que Yamaha nos va a recomprar la moto si por algún casual, que lo dudo mucho, no nos ha gustado. Exacto, siempre que estén en unas condiciones normales. Pues Luis, muchísimas gracias por presentarnos este nuevo modelo de Yamaha y sin duda cualquiera que quiera verla, que venga aquí al concesionario de Grupo Autoria. Y nada, muchísimas gracias. 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 Gracias.